Buenas, bienvenidos al episodio 11 de Megamagic Vamos a dejarlo, o sea, vamos a dejarlo Vamos a continuar por donde íbamos Nos quedamos justo aquí, hicimos un par de caminos De todo este recorrido Y vamos a intentar hoy no acabar el juego Porque ni de coña lo vamos a acabar Porque queda todavía bastante Tiene toda la pinta porque quedan por lo menos un par de capítulos A no ser que los capítulos sean rápidos Yo asumo que tenemos que hacer todas estas pruebas Después de todas estas pruebas Tenemos que, eh... Espérate, ¿dónde salen estos? Después de todas estas pruebas Tenemos que, eh... Llegar al acuerdo con los punks Y todo esto Después ir al templo Donde está la orden Destruir el primer altar Y ahí pues nos enfrentaremos al jefe final Que será Merklin seguramente Bueno, seguramente no, es que va a ser Merklin el jefe final No puede ser otro Me da que por aquí, no Vale, el camino está cerrado por aquí, así que vámonos No, es que no me acordaba si... Oye, ¿por qué se ha quedado uno de mis Grims Parados por ahí? ¿Sabes? Que se ha quedado... Mira, se ha quedado ese ahí porque... Porque le apetecía Vale, vamos a quitarlos todos Dos de estos Y tres de estos Pues vamos Venga, todo el mundo aquí a electrocutarse Bien Sobre todo lo que me... Preocupa Es que algunas veces En lo que es... Las cajas estas que nos encontramos Hay veces que no he cogido todos los materiales que hay dentro Entonces No sé si los materiales están exactos Para que con todas las cajas pueda fabricar Todos los hechizos O algo así Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Vale, venga A pelear todo el mundo Por las azules no puedo llevar nada, eh O sea, las azules son las peores ¿Y cómo coño lo destruyo entonces, tío? ¿Tengo que destruirlo desde aquí? No creo porque no llega, ¿no? ¿Entonces? ¿Con esto a lo mejor? ¡Ah, sí! Mira Vale, guay Venga A proteger a vuestro amo Así me gusta Y mientras todos a morir ¡Hala! ¿Ya está? Arreglado Venga Todo el mundo a atacar En teoría los Grims Bueno Solamente No me dejan atacarlos Y estoy en las... O sea, en cuanto pise las rojas Los Grims desaparecen Oye, si le atacáis mejor, ¿sabes? Vale Vale, este aquí Que ataque los Grims a los otros Vale Voy a invocar este Bien Y ahora estamos en las mismas Eh... Bueno, este lo puedo destruir desde aquí Tiro eso ahí Y ya está Sin complicarnos Ya está Vale, ahí hay un bicho grande Vamos a sacar esto Y vamos a esperar un poco A que se nos recargue Vale El mejor disparo del mundo Nah, no es gran cosa ¡Eh! Una caja Para mí Vale, a ver Hemos destruido bastante Ya vamos por los caminos Que nos quedan Mmm... No tardaremos mucho en esto, eh Yo creo que en 5 o 6 minutillos A lo mejor hemos quitado Todos los que faltan ya Asumo ¡Uy! Eh... Las rojas no podía invocar nada Me parece, ¿no? Vale Las rojas no puedo hacer nada Bueno Puedo lanzar hechizos Vale, voy a tirar esto aquí ¡Uh! Lo que aguantan estos, ¿no? Vale, venimos aquí ¡Hala! Ya está Se ha acabado el problema Vale, voy a correr directamente ¡Uh! Que hay uno aquí ¡Mierda! Vale, vale, vale Vale, hay uno ahí Mmm... ¿No se me han guardado? ¿No ha hecho autoguardado Cuando he hecho los otros? O sea No, no lo ha hecho Vale Pues cada vez que vayamos al centro Hay que guardar A ver Ay... Ay... Por querer hacerlo rápido Estoy tardando más ahora Vamos a matar a todos Y ya está Vale, venga Si tardamos nada en hacer esto Vale, están por aquí ¡Uh! Han muerto directamente Vale Vamos a lanzar esto por ahí Creo que le da, ¿no? Sí, vale Eso ahora ya acaba con esto Perfecto ¡Hala! Venga Todo el mundo muerto ya directamente ¿Ah, tú no? A ver Hombre, podéis atacarle también, ¿sabéis? Es... Es una buena opción Oye, ¿por qué mis putos Grims son down Y no atacan? O sea Es increíble, tío Y ahora de repente ¿Por qué sí? A este le apetece atacarme Bueno, pues nada Vamos a esperar Ah, no contaba yo con que No iba a poder O sea, con que Si me mataban Yo qué sé, tío Digo, pues tendrá función de autoguardado Cuando van manando los totems O algo Yo qué sé, tío Lo típico, no sé Creo yo que es lo normal Pues no No lo es Así que vamos a guardar Que no quiero tener que repetirlo 80 millones de veces Vale, venga Vámonos ahora por aquí Lo que no puedo usar En los rojos Son los Grims Pero los hechizos normales Sí que puedo utilizarlos Así que Vamos a ver qué hacemos Dentro del campo este que hacen No puedo lanzarle nada Joder Puedo tener un hechizo Cabe menos daño Por favor Vale Este está muy chetado también, tío Pero claro Tienes que alejarte Dos kilómetros O si no te revientan Literal Dentro Parece que dentro del campo este que hacen No puedo hacer nada Uh A correr Ala Todos ahí Ala A morir todo el mundo Venga Un abrazo, amigos Nos vemos nunca Vale Venga, tenemos otro Voy a Es que si sal El problema es que si salgo ahora mismo El problema es que si salgo a guardar Ahora mismo Estoy completamente seguro De que al volver Van a volver a estar todos los bichos Tío Si no volví a guardar Pero creo que me merece la pena Voy a volver a guardar Para guardar todos estos Y aunque me vuelvan a salir Me da un poco igual Únicamente corro Y ya está ¿Sabes? Les tiro los vórtices Corro normal Y ya está Pero es que me quiero asegurar estos Porque como me maten Me voy a tener que Volver a parar Una hora en todos Y no quiero estar teniendo que guardar O sea Teniendo que pararme En todos ¿Sabes? Ahora aunque me aparezcan Que me aparecerán ahora ¿O no? Sí, hombre Hombre que no me aparecen Menudo spawn que tienen en este juego Pero bueno Les tiro los vórtices Les confundo y tal A ver Tú te quedas ahí Vosotros os quedáis ahí Venga Que se queden ahí Vale Y ahora Pues Empiezo la fiesta Empiezo la fiesta Porque me siguen Pues nada Muy bien amigos Y esto sería todo el juego Hombre a ver En teoría puedo ir corriendo A malas Intentar hacerlo A lo loco Y ya está ¿Sabes? En plan Corre como nunca Les tiro el campo eléctrico dentro Y lo intento hacer así Pero el problema es que voy a tener a todos Estos dando por culo ahora Pero bueno Venga Coño Déjame lanzarlo Tío O los mato aquí A todos juntos También es otra acción Me van a matar Me van a Me van a destrozar Jesús bendito ¿Me vais a hacer hacerlo Todo otra vez Tío? Es que es muy coñazo Tener que hacerlo así De verdad A ver Que ya no tengo que fijarme En los pilares Y todo eso Pero coño Es que es Buah A ver Si yo entiendo Lo que me quieres decir Yo entiendo Que me estás diciendo Que lo tengo que hacer Todo de una Sin guardar Y que si guardo Pues me como una mierda Y tengo que volver A hacerlo todo Yo lo entiendo Pero no me parece bien Amigo A ver El iluminado 7 Le llamaban a este hombre Aquí no había nadie No creo Vale Ahora tengo ya vía libre Si tiro uno Justo en el medio ¿A cuántos estoy dando? Oh Vale Y a ver ahora Para este Joder En el sitio más complicado Me lo tienen que poner De verdad Y se queda uno Como no Vale Pues bien Tenemos estos Voy a tener cuidado ahora No vaya a ser Que hayan hecho de spawn Otra vez Al salir Que tiene toda la pinta Seguro Es que me juego Lo que queráis A que han hecho de spawn ¿No? Pues que raro Que no hayan hecho de spawn ¿Va? Bueno Eso que nos ahorramos Vale Vamos a guardar Muy bien De hecho Ni siquiera estoy Completamente seguro De que esto Es una misión principal Del juego Yo creo que más bien Es secundaria Porque Yo creo que es secundaria Porque me ha dicho Para enseñármelo De micromancia Eso no está No estás obligado A que te lo enseñen En la historia ¿Me explico? No Espérate Vamos a esperar A que venga Mis Grims Venga Entretenernos Con estos Un poquito Venga Voy a invocar Mejor a los perros Porque es que Estos son un poco Mierda Me parece a mí Venga Para adentro Otra vez Han hecho de spawn ¿Veis? Es que este tipo De mierda Son las que Las que no me convence Tío O sea Eso de salir Medio metro Y que literal Ya estén ahí otra vez Y hayan hecho de spawn Otra vez Lo veo súper absurdo Tío De verdad O sea No le encuentro El sentido Por ningún lado No sé por dónde Pueden estar A lo mejor Están por aquí Arriba No Pero es que Por aquí arriba Ya he ido antes ¿No? O no Y me estoy montando Yo aquí Mis películas Yo creo que No No he ido antes Por aquí ¿Qué cojones? Vale A ver Venga Electricidad Para todos Muy bien A ver Y me queda uno Vale Gracias amigo Me queda uno Que estará Pues por aquí Asumo Pero no puedo invocar Nada ahora Así que toca Correr Pues no sé Cómo lo voy a tirar Entonces Si no puedo invocar Nada La magia De todo este asunto Pues muy bien Pues vale A no ser que los invoque Todos desde aquí Y los lance Hacia afuera A ver Ah pues sí Vale Bien 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 Pues ahora únicamente Caminar por aquí Vale Me da mal Que me ha quedado Uno vivo Porque si no ya Yo no sé qué hacer A ver Primero Dale a esto Gracias Por no hacerme caso Muchas gracias Bueno O ya no le das Ya como tú quieras Ahí ya decides tú ¿Sabes amigo? Vale Y ahora esto Así me gusta Buen chico Así Venga Vale Pues ya tenemos todos Solo hemos tardado 16 minutos Cuando íbamos a tardar 5 Pero bueno No está mal Más vale tarde que nunca Muy guay Vamos a guardar Que yo no quiero sorpresas Y ya está A ver tú Te dije tú Vieras cuidado Que no dañaras a muchos de ellos Confía en ti Lo siento tío Es que yo Está bien Olvídalo La verdad es responsable De todo lo que ha pasado Aquí en Merklin Acepta esto Después de todo Me has ayudado ¿Y qué hay de esas lecciones De gromancia? Ah sí Supongo que te las debo Escucha atentamente Ah Me había asustado Ya de una forma ¿Sabes? O sea Estaba hecho caca Literalmente Porque digo Como haya tenido que hacer Todo esto Y no me enseñen Lo que me Lo que coño Fuera que me fueras a enseñar Y vamos a tener tú Y un problema A ver Esta curación No sé si me afectará A mí Totem de maná Totem de maná Hace que se libere 1,5 veces más energía mágica De un enemigo derrotado Puede ser destruido Se libera dos veces Más energía mágica En lugar de 1,5 Tampoco me importa mucho Esta mágica Sinceramente A ver Has encontrado el pergamino Hombre Si me pones una descripción Y me dices lo que hace A lo mejor Me interesa O no me interesa ¿Sabes? Digo yo Tampoco Es que no quiero construir No tengo No tengo necesidad De construir un hechizo Que a lo mejor No me va a valer Para una mierda ¿Entiendes? Tiene toda la pintaza De que esto era una misión secundaria ¿Eh? Yo lo dejo así caer A ver Supuestamente puedo Invocar a estos ya Bueno no No puedo Porque tengo que matar Tengo que matar Lo que me piden Para las misiones Así que de nada Me vale Muy guay Solo puedo invocar El león Que es el nuevo El león Es el este Que llevan Los pangs No Prefiero Prefiero no gastármelo En eso Y gastármelo Cuando llegue el momento En algo de verdad útil Porque todavía nos Yo asumo Que todavía nos queda Para el El boss final Pues vale Me da que sí Que era secundaria Esa misión Porque estaba puesto en Sí Era secundaria Totalmente Estaba puesto en En naranja Así que era secundaria Únicamente para desbloquear Estas cosas Pero bueno Tiempo que me quito de De luego Y total Tampoco Tampoco pasa nada Venga Vámonos ¿Será esta la máquina Del tiempo De Zemek? Que tontería ¿Quién construiría Una máquina del tiempo En un coche? No hay rastro Toma Toma referencias No hay rastro No hay rastro de los saqueadores Igualmente ya deben De andar lejos No me creo que una panda De ladrones Decidida a venir hasta aquí En mitad de la nada Buscar a alguien A quien robar Su cuartel general Debe estar cerca Solo hay que encontrarlo Pues nada Pues muy bien Pues peguémonos Con todos A ver ¡Oh! Aquí está el PEM Me van a hacer una encerrada Del cojón Mira un PEM Será el de Zemek Vamos a cogerlo Venga Venga Ya está Venga No me lo esperaba Para nada Vaya Y tampoco vais a morir Para nada Todos juntos Ha dado un lagazo Y todo ¿Sabes? Para nada Y vais a morir Todos juntos Amigos Pues tampoco Ha sido muy complicado El tiempo que Que hemos perdido Haciendo la misión secundaria Bueno perdido Perdido entre comillas No lo hemos perdido Sino que Que al fin y al cabo Tenía que hacerlo en algún momento Pero bueno El tiempo que No hemos usado Para la misión secundaria No lo hemos ahorrado aquí Así que mira Guay A ver Eh Vamos a guardar Porque aún así No quiero sustos Vale A ver ¿Qué me dice este hombre? Venga Hola ¿Has conseguido ya el PEM? Sí Lo tengo He estado analizando esta puerta No sé si mi emisor PEM Es lo suficientemente potente Como para anular su sistema de cierre Pero puedo modificar el emisor Para que explote Sería suficiente para volar la puerta Preferiría entrar en el campamento Sin ser visto Pero bueno Ah Bueno Guay Ah Pues tarde Así que aquí estás Los saqueadores Querían encontrarte viejo Ya veo que la trampa funcionó Dime cómo funciona tu máquina del tiempo Y el chico y tú saldréis Con vida de esta ¿Y para qué quieres viajar en el tiempo? Cuando iba al colegio había una busón que le No es asunto tuyo viejo Ahora vamos a la máquina del tiempo Para que me expliques cómo va Yo no me arriesgaría A un cambio en el continuo espacio-tiempo Aparte de que estoy a punto de hacer Está bien Pues chicos Vamos a enseñaros una lección Bueno Pues que vais a morir Yo ya lo siento Pero Mi moral Me lo impide Uy Valo que mete este Está enfadado Está enfadadote Me hace mucha pupita Ala Ahí te quedas A morir Venga amigo Ala Y ya está Ahora ya estás a salvo Zegmate 2 Genial Porque acabo de modificar el emisor PEM Aquí lo tienes Mágicamente Mientras yo me pegaba Él ha sido capaz de alguna forma De modificar el PEM Ni idea No debería de haber explotado o algo Debería Sí, supongo que estar descargado Pues vale Me vale Pues ala Adentro del campamento Que va a haber pocos enemigos Aquí me han contado Yo voy mirando Por si encuentro Uy Vale, que tengo pelea Aquí Ha sido demasiado lejos ¿Sabes qué le pasó a la última persona Que irrumpió en mi campamento? Escucha No quiero pelea A ver Te veré que necesita nuestra ayuda Para atacar el templo principal Me importa una mierda Que quiera ser ese estúpido Esto es un truco Para destinar a mi territorio Y a su gran nación punk Además ¿Para qué? Alguien no busca pelea No ha sido muy pacífico En nuestra puerta principal Déjame que te lo explique Vete Foban Si te quedas No tendremos piedad Pues nada Pensaba que serían más listos Chicos No digas que no te lo advertí A ver amigos Yo no es por meterme con vosotros Pero vais a morir O a lo mejor muero yo Es posible Como tú te pegas Te riegas A dar Y a recibir Así que no pasa nada amigos Nada pasa Venga Vamos a dejar que se recupere Y vamos a darle a caña Madre mía lo que meten ¿Sabes? Tú pero que no se mueren ¿O qué? Tú increíble de verdad La vida que tienen O sea Increíble la vida Que tienen estos pavos O sea Increíble Te lo juro Es que es absurdísimo Venga que sí Que solo quiero partir la cara amigos No quiero nada más Ya está Ya está Es coger la del centro Y partirle la boca Punto Ya está Este es el centro del poder Junto con todo el campamento A la pertenencia del vertebraker ¿Estás contento por ser su títere? Porque es lo que eres A decir verdad Esta guerra civil punk Que os traéis Me importa bien poco Lo único que me preocupa Es Merklin Si no le derrocamos Se convertirá en un enemigo mayor Que cualquier caudillo del desierto Puedes imaginarte Y mueren de repente Ya está Los que tenían vida Incluso han muerto también Porque sí Porque le apetecía morir Oh Una cajita Yo asumo Que cuando termine la historia Me dejarán Jugarla A mi bola ¿Sabes? O sea que Por eso tampoco Me centro demasiado En buscar Milimétricamente Las cajas Y todo Que lo tendré que hacer Cuando Cuando vaya por A terminar el juego Pero yo que sé ¡Eh! Otra máquina Tal vez podamos Decodificar Bueno sí Venga A ver que dicen aquí Tras la llegada De la piedra neón Mucha gente descubrió Que ahora poseía Poderes sorprendentes Fue un tiempo Del caos y violencia Ya que la magia Fue sobre todo Entendida como un arma Para imponer normas En este nuevo mundo Un grupo de brujas Y hechiceros Conocido como Los trece maestros y medio Crearon la orden Trece maestros y medio Dejaron por escrito Hechizos Que hasta entonces Habían sido solo Parte de tradición oral Y los reunieron Todos como el primer Grimorio Por desgracia El libro se perdió Hacia finales De las guerras Headroom Con el paso De los siglos Otro colectivo místico Apareció Los antiguos hechiceros Sin embargo Se trataban más De magos superpoderosos Que actuaban por libre Y nunca constituyeron Una verdadera organización Los últimos antiguos hechiceros Murieron hace más De 700 años Permitiendo que a la orden Reclamar el control Soto de la práctica Magia O sea De la práctica mágica Pues muy bien Tenemos tres pergaminos ya Y ya está No había que hacer Nada más aquí ¿No? O sea Había que entrar Y partirle la cara A estos Y decirles Oye tú Calmaditos Que esto es mío Y ya está ¿No? Porque aquí no hay nada más Que hacer Oye esto explota Si le doy No Aquí no hay nada más Que hacer O sea que Voy a volver donde Donde antes Imagino que con esto Ya termina todo Quiero suponer ¿No? Vamos a hablar con esta A ver que nos dice Sí, ya está ¿Tienes el cetro? Lo tengo Mi trabajo aquí ya está hecho Te estás desvaneciendo Sabía que pasaría Para bien o para mal Mi línea temporal Ha sido alterada Por los eventos Que acaban de tener lugar Buena suerte en tu aventura Foban Gracias TMC2 Ha sido un placer conocerte Ah sí, antes de irme Un aviso Si llegas a enfrentarte a Merklin Ten cuidado con Y se muere ¿Con qué? Eso es que ha muerto Si se ha desvanecido La línea temporal Ha muerto Supongo que nunca sabremos A menos que Llegamos a enfrentarnos A Merklin ¿No es emocionante? Tan emocionante Como un puñetazo en el ojo Ala, vámonos Pues venga Vámonos Vamos a guardar Ala Muy bien A ver Vámonos para ahí Directamente Voy a ir un poco al tanto Por si veo alguna caja Y tal Pero tampoco voy a ¡Anda! Mira Un regalito ¿Qué ha pasado? Acaba de aparecer Una barrera justo En nuestras narices Mira Alguien viene ¡Bueno! Otro jefecito Soy el Red Knight Mataste a mi padre Prepárate a morir Mataste a mi padre Lo matas ¿Qué? Soy el Red Knight Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Ya está No dice otra cosa ¿Han matado a alguien Recientemente? No Que yo recuerde Para nada hemos matado 800.000 personas Pero no ¿Ni por accidente? ¿Un punk? ¿A lo mejor un moraguillo? Nah Pues nada Pues muy bien Posa a pelear A ver No sabe decir otra cosa Al parecer A morirse Lo pillo Pero tío Es que no te sigo No nos preparemos Para morir Hasta que no sepamos Quién era tu padre De hecho Yo no creo Que esté preparado Para morir Ni cuando lo sepamos ¿De verdad No podéis adivinarlo? Mi padre Era el nigromante Madre del Bueno, claro Obviamente Salió del infierno Ah, claro El nigromante Cachista A punto de decirlo Hombre Salió del infierno Pues obviamente ¿Quién más es? Tu viejo se lo estaba buscando Él me atacó primero De hecho Perdí un miembro de mi familia Por su culpa No me importa tu familia No te quejes de lo que le pasa A la tuya entonces Menos aún cuando tus hermanos No son muertos No muertos asquerosos A la Me ha partido el pecho Pues muy bien Pues me fusiono Pues hagamos una captura A la Capturita hecha Me encanta Cuando se fusionan Yo soy Foborn A la A pelear Si crees que estoy en su estado Tengo malas noticias para ti No lo estoy Yo tengo malas noticias para ti Lo estarás Es un duelo Un duelo épico De batallas Y de léxico A la A moverse se ha dicho Venga Que puede invocar Mierdas de estas Maravilloso Pero si tú eres un mierda ¿Qué me estás contando? Me van a venir aquí mis amigos Te van a partir la cara Llamo a mi primo El Rishi Y te abre Te abre el corazón Hala Eso para ti Toma un poco de electricidad Hombre Come un poco de electricidad No seas negativo Venga Tu armadura se está rompiendo Mejor ríndete El Red Knight nunca se rinde Bueno Bien Quería darte una oportunidad Pero tenía la esperanza De que dijeras eso Hala Venga A morir A mi Venga Ha aprendido del otro A tirar meteoritos ¿Sabes? Maravilloso Y aquí es que Ni siquiera te pone Donde caen ¿Sabes? Simplemente caen Y punto ¡Ajá! ¡Anda! Que bien amigo mío No quisiera yo divertirme Con las peleas Gracias Venga ¿Alguna cosa más? ¿No? Eso de que ahora Los Superman También me gusta La verdad que sí Pues te mato Directamente Me he quedado sin energía Guay A ver A ver Bueno Que vienen ya sus amigos También Pero tú ¿De qué vas? ¿Mierda? Hostia Es que he matado a los míos Sin querer Hoy va Nada Para lo menos No tiene mucho daño Este no es jefe Es Una mierdecilla De esta ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Aparece De la nada Me pega Un hostiazo Que muero de repente Tiene Ataque automático No sé Amigo Creo que algo No te funciona bien En la cabeza Pues muy guay Que te has cansado Ya amigo Es que Lo de que lleve Ataque automático Y que sí o sí Me tenga que dar A mí Sinceramente ¿Qué quieres que te diga? Me encanta De verdad Me encanta Eso de que Me peguen Sí o sí Y no puedo Defenderme Es una cosa Venga anda Queda ahí un poquito Pues guay Vuelve a llamar A sus amiguitos Joder Con el campo de energía Que hace este No es el verdadero problema De esta pelea Viene únicamente Cuando tira Cuando tira Los meteoritos Porque el resto Me da un poco igual Porque el resto Es que no hace daño En sí No tiene ningún daño Tu armadura Venga que sí No quisiera ser yo Negativo Pero eso de que Invoquen meteoritos Porque te apetece A ver Lo veo un poco raro ¿Sabes? No sé amigo Pero me parece Que va a estragar Terrible cantidad de pene Digo yo Así como idea general Que un poco Un poco Un poco Te tengo que partir la cara Un poco Y digo un poco Por ser amable A ver Tú quítate Oh No, no, no Que me he quedado pillado No me lo puedo creer Tío A ver si me han dejado vida Oh Me han dejado vida Corre Bien Eso me ha dado la vida Ni un que mejor dicho A ver Quédate ahí un poco Anda Nada Que no se quede aquí Todo el amigo A ver amigo Ya estás Ya estás otra vez Tirando mierdas Eres muy pesado Bueno Parece que no me da Bueno Ya empezamos Empiezan los Beyblade Es una fusión entre un Beyblade Y un Garen Es magnífico Nada Hombre Gracias amigo No me quisiera yo divertir Pues nada Joder Es que no hay Ni un segundo Literal Para pegarle Es que no hay A ver Ahora que Ahora que pasará Se volverá Vamos Se volverá Terminator Y me reventará De dos golpes ¿No? Déjame adivinar Tal vez podría aprovechar El impulso del Red Knight Para despejar el camino Ah vale Pues venga Pues ven aquí Ala Guay Se ha suicidado el solo Oh Te mataste Ala Te dije que te rindieras Y ya está Volvemos a la forma normal Y nos vamos Aprovisar su investida Fue una buena idea Felicidades ¿Fue mía? Pensaba que había sido tu idea Hacemos un equipo cojonudo Pues la verdad que sí Ahora dime ¿Deberíamos ayudarte? Haced lo que queráis He fracasado Merezco cualquier castigo Que me impongáis Creo que perder a tu padre Ya es suficiente castigo Vengarle era mi único objetivo Pero he fallado Ya no sirvo para nada No soy nada Lo siento A lo mejor Podría sentir algo de pena por ti Si mi tío Ivery estuviera vivo Vámonos de aquí Bueno si tu tío Ivery Y tu padre Porque todo empezó por lo mismo Realmente ¿Estás seguro Foban? Mejor nos vamos No dice nada más ¿no? ¿Y si sigo hablando? Nah Vámonos No tiene pinta De que pase nada Ni que sea nada secundario Ni nada así ¿eh? Vamos al próximo punto de guardado Y cuando lo encuentre Ya terminamos Como si lo dejamos por aquí A ver ¿Dónde está? A ver amigos No os quiero Quitar vuestra fiesta Pero estáis muertos ¿Sabes? ¿No entienden? ¿No entienden? A ver Si a mí me parece muy bien Que no apreciéis vuestra vida Ya está Y tan amigos Joder ¿Podríais no dar tanto por culo? Por favor Vale aquí tiene que haber un punto de guarda ahora Este de aquí Es el que yo buscaba Vale pues vamos a dejarlo ya por aquí Hasta el siguiente vídeo ¿Puede la siguiente vídeo? Al próximoillo